Video tutorial que muestra cómo acceder a los recursos electrónicos de la Biblioteca de la Universidad de Castilla-La Mancha. La Biblioteca de la Universidad de Castilla-La Mancha pone a disposición de sus usuarios gran variedad de recursos electrónicos de calidad. Para acceder a ellos, debemos conectarnos a la página web de la biblioteca. Una vez allí, situado en la parte de arriba de la pantalla, entraremos en la pestaña Encuentra información y luego haremos clic en Recursos electrónicos. A continuación, podemos ver la relación de recursos electrónicos a los que tenemos acceso. Bases de datos de acceso libre y suscrito por la universidad, que están clasificadas según la materia de que traten. Revistas electrónicas a las que podemos acceder a través de la herramienta Publication Finder o bien por editores y distribuidores. También hay un enlace a las revistas editadas por la Universidad de Castilla-La Mancha. En esta pantalla, también se da acceso a los libros electrónicos. Puede hacerse a través de Plinio, Publication Finder o a través de editores y distribuidores. También tenemos acceso a Greco, la plataforma para el préstamo de libros electrónicos de la Universidad de Castilla-La Mancha. Por otra parte, esta página nos da acceso a los recursos que más utilizan los usuarios. En este caso, Plinio, el buscador de la biblioteca de la Universidad de Castilla-La Mancha. El catálogo colectivo de la red de bibliotecas universitarias Revium. La base de datos Dialnet. Y el acceso al repositorio institucional de la Universidad de Castilla-La Mancha, Ruidera. Por otro lado, también se da acceso a otros recursos en abiertos que pueden ser de interés. Ya sean catálogos nacionales y extranjeros, bibliotecas digitales, recursos Open Access como repositorios, recolectores y buscadores, tesis doctorales y otros enlaces como el ISBN, el Boletero Oficial del Estado y el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Por último, recuerda que si te colectas desde fuera de las instalaciones de la universidad, debes estar conectados a la VPN para que muchos recursos funcionen correctamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!